Me dice Inés, no sabes el problema en el que estamos metidos. O sea, un emoción. Estoy con una responsabilidad enorme, traigo unas preocupaciones terribles, traigo unos gastos terribles. La verdad, él tomó como la postura de dedicarse un poco a la fiesta y hacer sus cosas. Ya han pasado más de nueve meses desde que Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la ex conductora de televisión Inés Gómez Montt, fueron señalados públicamente por las autoridades, por lo que tuvieron que salir corriendo de nuestro país. Además, se abrió una carpeta de investigación en su contra, y actualmente se desconoce en qué parte del mundo se encuentran. El periodista Jorge Carvajal, a través de su programa En Shock en YouTube, dio a conocer la exclusiva noticia de que ellos ya se están divorciando, y como sus cuentas también están congeladas. Ellos tuvieron que recurrir a medidas extremas para poder tener algo de dinerito. Jorge Carvajal agregó en su programa. Además de la separación, resulta que por el momento, pues obviamente están las cuentas congeladas, porque están en un proceso legal por 3 mil millones de pesos. Jorge dijo que esta pareja tomó la decisión de vender una de sus propiedades, para poder cubrir algunos gastitos, diciendo lo siguiente. Es una casa espectacular, la construcción es de mil metros cuadrados. Toda la propiedad está construida a doble altura, para que todos los espacios sean muy amplios. Tiene calefacción en toda la casa. En el piso se puede prender por secciones. Tiene dos cisternas, una de agua potable y otra de agua tratada. Tiene cuatro recámaras, tres en la planta baja con acceso al jardín, y la máster en la planta alta. El área de servicio de esta casa es como la casa de cualquiera de nosotros, pero 100 mil millones de veces mejor. Este al parecer tiene un baño muy amplio y área de tendido. Además de tener cuatro calentadores de máxima capacidad. El área de la cocina es increíble. Además de que cuentan con antecomedor y comedor para 14 personas. Tienen una sala medio informalona, pero con un librero de piso a techo. Además, Jorge Carvajal también agregó. Tienen sala formal con chimenea, área de bar con barra y sillas, salas con acceso a la terraza y al jardín, área de recepción muy grande, sala de televisión y cuarto de juegos, y una cava subterránea con muebles de madera para guardar más de 500 vinos. Según lo que relató este periodista, Víctor Manuel Álvarez Puga, adquirió dos propiedades en este lugar. Y es que literalmente desde los cimientos hicieron esta casa a su gusto, por lo cual la están vendiendo en 60 millones de pesos. Jorge incluso dio a conocer que para esta operación de compra y venta, probablemente ellos estén utilizando un prestanombres. Y es que definitivamente si alguien ve en un documento, en algo oficial el nombre de Inés Gómez Montt, o el de Víctor Manuel Álvarez Puga, te aseguro que no querrán poner su firma ahí juntito. Imagínate la tremenda investigación que se le vendría a esta persona encima. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.